Gracias por continuar con nosotros, estamos en la pizarra de este lunes, hoy vamos a conocer sobre una materia que asusta a muchos, pero que ese tabú que hay con las matemáticas lo vamos a romper, ese mito a partir de este momento. Próximamente vamos a estar celebrando el décimo congreso internacional para la mejora de la enseñanza de la matemática y para que nos hable de ese congreso y de qué tan difícil es o no aprender matemática, tenemos a Ricardo Valdés y también a Carlos Valdés con nosotros para que nos hable no solamente del evento, sino para los que se le complique esa materia, también tengan algunos tips que le faciliten la vida. Buenos días y bienvenidos. Buenos días. ¿En qué consiste ese congreso? No había escuchado de él, sin embargo ya 10 veces se va a celebrar congreso. Claro que sí. Carlos. Bien, tenemos ya nuestra décima versión del congreso, o sea eso es cada cierto periodo, inicialmente cada año se celebraba, ahora se está celebrando cada dos años, el congreso siempre tiene unos lineamientos a seguir, para esta décima versión la línea es innovación matemática en la República Dominicana. Innovación matemática. Exactamente. ¿Qué vamos a ver nosotros en ese congreso? Vamos a ver diversas actividades, vamos a tener varios talleres, vamos a tener tres ponencias, dos magistrales y una ponencia plenaria, tendremos la visita de personalidad, investigadores internacionales, también investigadores nacionales. Es importante saber que nosotros tenemos investigadores en República Dominicana, en matemática y en matemática educativa. nos acompañará para esta décima versión el doctor Ricardo Cantoral de la Ciudad de México, del país de México y nos va también a acompañar el doctor Mario Villalobos en este evento. Tendremos personalidades de otros países, pero esas serán las dos figuras principales. De nuestro país en la ponencia también plenaria tendremos a la doctora Elisa de Rincón. Ricardo, ¿a quién va dirigido este congreso? A todo profesional dedicado a la enseñanza de la matemática y a los estudiantes de la licenciatura en matemática y de educación también con orientación a la enseñanza de la matemática. El objetivo de este congreso especialmente es tratar de mejorar, como dice, la enseñanza en la matemática, pero no solamente en qué enseño, sino cómo lo enseño. Y con esta línea que tenemos para esta décima versión, aprovecho una investigación que presentó el doctor Tony Wagner de la Universidad de Harvard en Boston, Massachusetts, donde él decía que en las universidades y en los colegios se lo enseñan muchas cosas a los estudiantes. Por ejemplo, hablaba de siete grandes habilidades que se enseñan, pero de manera muy tímida, como son la comunicación oral y escrita, la habilidad de resolver problemas, de comunicarse, cosas que hacemos habitualmente con todos, inclusive la curiosidad por la investigación, pero lo más importante para insertarse y ser exitoso en estos tiempos es tener la capacidad de innovar y que eso no se está enseñando del todo en las universidades ni en las escuelas. Ricardo, Carlos, quizá la técnica de enseñanza es lo que ha fallado y hace de esa materia que puede ser tan fascinante porque todo en la vida es matemática, una materia tediosa. Entonces, ¿eso buscan ustedes? Eso buscamos y como decía el doctor Wagner, él dice que toda la comunicación, toda la información está en internet. Que la diferencia debe estar no solamente en qué yo sé como docente, sino cómo yo utilizo eso que sé para poderlo transmitir y obtener los mejores resultados que a final de cuentas lo que buscamos en nuestros estudiantes, en nuestro futuro profesional, en el producto que emana de las universidades. Bueno, ese amor debe de estar desde que son pequeñitos. ¿Cómo podemos nosotros fomentar esa inclinación por las matemáticas a nuestros pequeños, ya de manera particular como padres y a los profesores de niveles iniciales? Lo primero es romper con los tabúes que se ha tenido en torno a la matemática. Se ha hecho de ese tabú una cultura. Ese rechazo a la matemática y se ha expandido como el humo del cigarrillo, ese comentario yo diría un tanto ficticio de que la matemática es lo más difícil. La matemática es precisa, la matemática es soporte, es análisis, es pensamiento, es recreación del pensamiento mismo. Yo diría que matemática, como alguien decía por ahí, es como lo es el ejercicio al cuerpo físico, la matemática es así a la mente. La matemática es base para el desarrollo del pensamiento lógico y el razonamiento humano. Hay gente que se cambia de carrera por no ver en la universidad una sola clase de matemáticas teniendo vocación para una carrera. El asunto es que nosotros vemos la matemática como un simple conteo y no es... la matemática va más allá del conteo. Como decía, la matemática es organización, es el procedimiento. Las actividades que ustedes, por ejemplo, para poner un caso y lo he dicho en otras ocasiones, que ustedes realizan en su programación, la segmentación del tiempo que ustedes, de las diferentes actividades, de las sesiones de su programa, eso es una aplicación matemática. O sea, que la matemática la utilizamos hasta para cocinar. Cuando nos levantamos las actividades que realizamos al momento de nosotros pensar en salir, decimos, mira, ¿qué voy a hacer primero? Y comenzamos a organizar nuestras actividades. Entonces, estamos ordenando. Cuando relacionamos un objeto con otro, cuando verificamos o damos a conocer las características de un objeto, de un cuerpo, en fin, estamos haciendo matemáticas. Bueno, si nos recuerda el lugar, el día y de qué hora, qué hora, para que la gente entienda que en lugar de convertir las matemáticas en una frustración, sean como un empuje para un desarrollo profesional. Vamos a poner los contactos en pantalla, Ricardo, para que nos recuerde cuál es el día de la que viene. Sí, los días, viernes 23 y sábado 24 del mes en curso en el Hotel Barceló de la Ciudad de Santo Domingo. Está en la Avenida Máximo Gómez, frente a frente a nuestra universidad, APEC. ¿Todos los interesados en participar, qué deben hacer? Bueno, pueden entrar a la página de la Universidad APEC, unapec.edu.do y va a encontrar ahí mismo el enlace donde puede tener información precisa y adicional puede registrarse por esa vía o comunicarse directamente con algunas de nuestras asistentes allá, que pueden utilizarlo también en los teléfonos 809-686-0021, extensión 2249. Gracias. Lo importante también es que tenemos un acuerdo con el INAFOCAM. El INAFOCAM es el Instituto Nacional Magisterial para la Formación Magisterial. ¿Estamos bien de profesores de matemáticas o escasos? Bueno, habría que observar las estadísticas para decir qué tanta escasez. Eso está algo regional, algo regional. Lo importante es que hay unas 350 becas por el acuerdo a través del INAFOCAM para los docentes del sector público. De manera que ellos, a través de sus distritos y regionales, pueden contactar y solicitar becas. Gracias a ambos. Yo era muy buena en matemáticas. Llegué a ir a Olimpiadas. Excelente. Perdieron una profesora de matemáticas. No, pero todavía estamos a tiempo. Podemos captar. Podemos tener una investigadora. Claro que sí, claro que sí. Eso me ha servido para mi carrera. Sí, realmente lo que buscamos es eso. También aprovechando que el sistema con la aplicación del 4% para la educación ha creado nuevas bases y entonces eso nos ha permitido que como se han insertado nuevos docentes, podamos capacitarlo con estos nuevos eventos. Gracias a ustedes por compartir esas buenas nuevas con nosotros. Vamos a despedir el segmento con los contactos en pantalla para los que estén interesados en participar de este décimo Congreso, lo hagan a través de esas vías. Ya regresamos con Severo Rivera en el mundo del arte y el espectáculo.